Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit con Juanpa en el taller y vamos a actualizaros para que veáis que motos tenemos en los elevadores, las que estamos modificando y bueno, comenzamos con esta, ya está a punto de acabar, es una moto para un chico francés, BMW R80 esta venía de la policía francesa y ya veis que el cambio ha sido radical, se han retirado todos los carenados además es un modelo muy chulo porque tiene un monoamortiguador lateral, basculante monobrazo y por lo demás pues el característico motor bicilíndrico de las BMWs R, 800 centímetros cúbicos, 400 cada cilindro un faro moderno, velocímetro reducido, esto se ha conservado las piñas originales el depósito es el suyo, repintado, tiene un tono azulado, no mate del todo pero si satinado se pintó también el bloque motor en negro, ya lo veis, con las nerviaciones resaltadas filtros de aire, filtros de potencia instalados, se ha retirado la caja, esto falta aún por llenarlo ya sabéis que se ponen unas tapas para cubrir este espacio, pues tenemos idea de colocarla está en proceso de pintura epóxica, tapizado a gusto, piloto Bates reducido, intermitente moto legal total y bueno, se va a Francia que ahí no tiene ni TV así que puede circular perfectamente con el retrovisor a esta altura y con uno solo, una moto bonita, acerto seguro y seguimos con esta otra, aquí tenemos una Honda CBX 750, el depósito no corresponde ya que este es un depósito CB750 Ford, la versión Super Sport de los años 77 si no me equivoco y las CBX son de los años 80, digamos 83, 84, así que se llevan el motor del depósito unos 7 años, 8, aquí tenemos el guardabarros, el original, se va a mantener, la idea que tenemos es recortarlo para que cubra exactamente el diámetro de la rueda, el radiador se recolocará, esta es una moto que venía carenada con mucho plástico, ya lo hemos retirado, lo hemos tirado tenía mal aspecto y eso ha ayudado a conservar bastante bien la zona motor, si os fijáis es una pintura, está bañada en una pintura negra, tiene algunos desperfectos pero una vez la limpiemos va a quedar como nuevo, rampa de carburadores con los filtros presentados son de la marca DNA, hay otra marca más conocida, seguramente os suene K y N, pero bueno los DNA funcionan perfectamente, son algo más económicos, así que a esta rampa de 4 le colocaremos 4 filtros DNA. Va a ser una moto monoplaza, ya lo veis, esto es un colín en fibra, lo tenemos presentado para hacernos a la idea como va a quedar en la moto, me pongo así de perfil total para que veáis la línea, se tapizará a esta altura, que cubra con el labio del tapizado esta parte del depósito, así queda más bonito, más cuidado el detalle, también se masillaron estos laterales, para que no quede todo el descubierto, que es donde iba el logo onda lateral, los semimanillares, si os fijáis son los originales, que hemos hecho, bajarlos de altura, estaban ahí por aquí arriba, reubicados más abajo, con esto conseguimos una línea mucho más apropiada, si os fijáis va enrasado al depósito, a ras total, y esto da un aspecto muy deportivo. En cuanto a las estriberas, estas se irán fuera, además la del acompañante ya, deducimos que no existe, se colocarán unas de la marca Taroche, más retrasadas, al haber rebajado la altura del manillar, es conveniente poner también hacia esta posición, las estriberas retrasadas. Las llantas son las originales, y los neumáticos algo duros, viejos, sería conveniente cambiarlos por otros. Aquí tenemos el basculante, original del modelo, ya veis que está bastante sucio. La moto se consiguió a un muy buen precio, pero ¿qué nos interesaba? Una base documentada, mecánica fiable y en orden de marcha, así que temas como limpieza y demás son secundarios. Los escapes son originales, bueno, originales hasta un punto, porque son de la marca SITO. Los escapes SITO eran una opción al escape original y sonaban algo más, pero el principal motivo por el que se ponían escapes SITO replicando los originales era que los originales se podrían o se dañaban en alguna caída. Entonces la alternativa era esta marca. Vamos a este lado. Si os fijáis estuvo una caída, esto habrá que repararlo, se pintará posteriori. Vista lateral. Este es un muy buen proyecto. Además, con el mono amortiguador central, la moto ProLink, digamos, va a quedar un efecto vacío que va a quedar súper chulo y el asiento efecto volado. Nos libramos de los amortiguadores laterales. Una vista superior y vista superior para la BMW también, así la veis. Y en cuanto al faro, pues ¿qué vamos a hacer? Un faro sencillo a esta altura, a la altura del depósito, que tenga línea recta total. Este es el objetivo principal de toda café racer. Aquí tenemos el escape. Se podría colocar una línea de escape nueva, quizás una línea Marvin, o se puede repintar este original, o se puede encintar, o se puede pintar y encintar. Se pueden hacer diversas opciones. Aquí también nos indicaba que se va a recortar a esta altura y en la parte trasera también se recortará a esta otra. Seguimos con esta moto. Un proyecto de Yamaha SR500. Ya veis que tiene un cilindro muy gordo. Es igual que la SR2,5, las motos típicas de las autoescuelas, pero en 500 centímetros cúbicos. Y esta moto se va para Barcelona. Es un proyecto sencillo. Quedan muy bien. Son motos de estética simple. Ya veis, radios, monocilindro, líneas clásicas, chasis tubular. Esta tiene frenos de disco alante. Bueno, freno singular de disco. El trasero, sin embargo, es de tambor. Le hemos colocado amortiguadores YSS, porque le hemos colocado neumáticos no son de taco total, pero sí mixtos, con lo que ha aumentado la altura. Y una vez hecho el nuevo subchasis, había poco espacio, por lo que colocamos unos amortiguadores que lo subieron en la altura y ahora se ha convertido en una Scrambler total. Aquí tenéis la moto, matrícula Madrid. Se ven súper pocas. Y esta se va para Barcelona. Os estaréis fijando en esto. Estas son unas tablas, una especie de skate. Y esta, si no me equivoco, se llama Tailfish. Se traduce en cola de pez. Y su propietario se dedica a la creación y comercialización de estos skates. Así que lo tenemos presentado tanto alante y atrás. Hemos hecho una colaboración entre Café Racer y Aima Boards. Así se llama en Barcelona. Si queréis echar un vistazo, os pondré su link en comentarios. Ya veis que es un proceso, es una plancha de madera. Y está curva total siguiendo el radio de la rueda. Así que ha hecho un muy buen trabajo. Nos tiene que explicar cómo lo ha hecho, porque la verdad que es muy interesante. Y por lo demás, como siempre, un faro más reducido. En este caso un Bates 5 ¾. Velocímetro con los testigos incluidos. Se conservan las piñas originales. Cambiarán los puños. Este lo tenemos que retirar aún. Y aquí que tengo todo esto, lo voy a retirar un momento para que veáis cómo hemos trabajado. Se recolocan los elementos eléctricos. También asoma la bocina por ahí. Esto es la batería. Y si os fijáis, nos ponemos así y ni se ve la batería. Es uno de los trucos que os recomendamos para instalarla. Queda oculto tras, cojo aquí con la mano, tras el subchasis. Todo esto lo utilizaríamos para ocultar la batería. Si fuera una batería de mayores dimensiones, tampoco sería problema subirla en volumen. Ya que luego con el tapizado del asiento, aquí llegaría la batería, pues por aquí estaría el tapizado y la cubriría. Tampoco habría problema luego con el mullido, ya que con la espuma densa ni se notaría. Soporte para el guardabarros. Aquí lo veis, pues se hubiera que retirarlo en algún momento. Esto sí que tuvimos que cortar. El guardabarros a esta altura porque ya topaba con la batería. Pero bueno, lo bonito es la parte visible y ahí queda. Intermitentes, uno a cada lado y catadióptico con su luz de matricula. Todo legal y perfecto. SR500, pues marchando. Y aquí que tenemos un proyecto de BMW R100 RS. Motor bicilíndrico, R100, R80. 400 centímetros cúbicos cada cilindro, 500 centímetros cúbicos cada cilindro. Diferencias. Llantas de aleación. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos. Tiene mejores frenos. Tiene los frenos Brembo. El depósito sí que es el mismo que el del R80 que tenemos detrás. Este subchasis lo hemos hecho en doble altura. Y también hemos encargado a Hagon la realización de amortiguadores cubiertos. Como los veis, no se ve el muelle. Por lo demás, neumáticos efecto balón. Son de la marca 5. Además os voy a enseñar rápidamente. Mira, el modelo E270. Sigo grabando. 4.518, que esto me lo solís preguntar. Y fijaos el índice de velocidad y carga. 70H. Sí, esto es muchísimo, así que son perfectamente homologables. Y seguimos con el guardabarros. Solidario a la rueda. Ya veis que ha quedado perfectamente enrasado. Junto con su soporte de matrícula. Tiene que cumplir esta verticalidad, por lo menos. Soportes de galos intermitentes. Esto más tarde se pintará con resina epóxica. Al igual que el guardabarros. Placa de matrícula la retiro. Aquí veis el subchasis, parte de abajo y parte superior. Si os fijáis, como os comentaba en el proyecto anterior, todos los depósitos, o la mayoría, tienen esta especie de labio. Aquí lo tenemos en la SR500, muy bajito, por lo que se solapa muy fácil. Y en estas motos, con los depósitos de BMW R, que suben hasta un punto considerable, hay que acompañarlo de una chapa que llega hasta el mismo punto. Se cubriría y quedaría el depósito cubierto totalmente por el asiento. Por lo que no hay ningún hueco, ni nada, y queda estético totalmente. Aquí habrá que hacer un buen trabajo de limpieza en la zona motor, que los años no pasan en mal. Es una moto de los años 70, finales de los 70, así que tiene en torno a 40 años. Pero por lo demás ya la estamos restaurando a nivel de las botellas, llantas, neumáticos nuevos. Por cierto, se va a pintar. Le decimos al propietario, que está bastante bonito, tal cual se ve, pero ya tiene sus ideas claras, así que veréis avances. Por otro lado, velocímetro, aún por colocar. El faro con todo el cerebro, su instalación eléctrica. El depósito por el otro lado. La moto simétrica, motor boxer. Uno está más adelantado que el otro, os lo muestro. Manillar cambiado, algo más bajito. Los originales suelen ser así, cromados, y a esta altura ya suben mucho para arriba y siguen. Este es mucho más estético y cómodo. Por lo demás, mandos simplificados. Ya veis que tiene tres comandos. Aquí otros tres. Brembo se le está cambiando bastantes componentes y esta moto va a quedar de lujo. Por supuesto, quedará vacía también totalmente. Aquí, como veis, hemos dejado espacio en la SR500 para el soporte de la batería. Sin embargo, en este tipo de motos, en las BMW R, se deja todo de una pieza a la base, ya que el soporte de batería quedará a esta altura. Entre el basculante y el motor y la rueda. Este es el lugar apropiado para las BMW R. Amortiguadores Hagon, a medida. El chico se llama Gerard. Gerard, y la verdad que hace unos trabajos muy, muy buenos. Todo recambio homologado y para cualquier consulta no dudéis en inscribirle. Seguimos, seguimos con un pedazo proyecto que tenemos aquí. Uno de los más recientes. Y fijaos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cilindros. ¿Qué tiene seis cilindros? Y es de la marca Honda. Pues la CBX1000. Un modelo icónico que apenas llegó a la península. Llegaron principalmente a las islas. Como todos los modelos, como la SR500, los modelos años 70 y principios de los 80, llegaron principalmente a las islas. A Ceuta y a Melilla. Y, como no, matrícula Ceuta. Esta moto tiene además una historia curiosa. Que la importó, bueno, el que la importó falleció en un accidente de moto. Por supuesto falleció en un accidente con una CBX1000. Y este número de chasis de esta moto, a ver si se ve. Ahí el fondo, detrás de los abrigos, tenemos un carrelado gris. Pues ese es el número de chasis siguiente a esta moto. La verdad que es una pasada. Y las dos son matrícula Ceuta. ¿Qué más? Prolink. Monoamortiguador central trasero. Al igual que en la hermana menor CBX750. Esta llanta es la original. Esta llanta no es la original. Recambiaron el tren delantero. Esta moto tuvo una caída, pero como veis, ningún deterioro a nivel parte ciclo. Los escapes los tenemos colgados ahí como jamones. Y habitual en estas motos, puedes verlas con este tipo de puños. Son puños de goma. Se ponían en la época, nos preguntamos por qué, pero... Esto si llueve te mojas, se quedan con un pacto desagradable. Pero esto hacía que evitasen vibraciones al conducir. Absorbían la vibración y debían ser muy cómodos. Nosotros en la actualidad estamos montando puños de goma como este. Puños Bitwell, sencillos, bonitos, flexibles. Así que colocaremos algunos Bitwell, supongo. ¿Qué habrá que hacer en este proyecto? ¿Barras de horquilla? Fuera, estas son de 35, son diminutas. No es que sean malas, pero es que las vamos a mejorar. La horquilla invertida, aún está por ver la moto donante. Y el tren trasero, sí que tendremos avances próximos, ya que hemos pedido recambio en Ebay. Y nos llega desde Reino Unido. Así como pista, para que veáis, para que imaginéis de qué moto puede ser alguna moto inglesa. ¿Qué más? Es una moto del año 81. Primero fueron las no Pro-Link, las de amortiguador convencional lateral, dos por cada lado, uno por cada lado. Luego llegaron las Pro-Link, las últimas CBX 1000. Y habrá que hacer una restauración completa de pintura. Este proyecto va a quedar muy, muy bien. De pintura, de pulidos, de pintura. Se restaurará y se customizará totalmente. Ahí tenemos unas matrículas, esa matrícula es inglesa y la otra es alemana. Si nos quejamos nosotros que tenemos matrículas grandes, fijaos en Alemania. Como un cartón DIN A4. Y bueno, con este proyecto ya en marcha, en el elevador, nos ponemos a ello en breve. El recambio está pedido en Ebay, así que esperando su turno. Llegamos a la Kawasaki ZX-6R. Es un proyecto, bueno, este proyecto se queda en San Sebastián, que no he dicho. Y este otro proyecto, BMW R-CNRS, a Mondragón. Es un italiano, su propietario. Aquí tenemos a Pablo, un chico de Bilbao, nos trajo su moto. La estrenó a él. Dice, quiero hacer con mi Kawasaki una moto más cómoda. ¿Cómo se consigue una moto más cómoda? Lo primero en lo que pensamos es subir los manillares. Si os fijáis, son unos semi-manillares que ganan en altura. Aunque están alclados a la barra aquí, su posición de conducción sube unos centímetros. Y quieras o no, se nota considerablemente. Por lo demás, se retira todo el carenado. Se reubica toda la instalación eléctrica. Aquí la estamos metiendo. Oculta total. Hemos colocado doble faro. He instalado ópticas LED. La verdad que quedan de lujo. Ya la veréis cuando tengamos la moto en marcha. Haremos un vídeo mostrando las luces LED. Y quedan brutales. Por lo demás, un chasis grueso. Es una moto R. De circuito casi. Muy deportiva. Asiento monoplaza. El chico lo tiene claro. Y también está poniendo accesorios de la marca Rizoma. Como los puños, por ejemplo. El escape es de la marca MIF. Son escapes homologados. Bastante bien de precio. Y os enseño desde aquí arriba también. Cómo va a quedar todo. El asiento ahora lo tenemos tapizando. Así que quedamos a la espera. Por lo demás, amortiguador central. Esto es típico en las motos R deportivas. Guardabarros solidario a la rueda. Ya veis el soporte. Cómo está lateral. Uno y dos. Este mucho más robusto. Intermitentes Rizoma. Homologados. Homologado. Y luz de matrícula. Falta el catadióptrico. Que se pondrá. El escape bien acoplado. Está muy próximo al basculante. Suena muy bien. Y esto es extraíble. Pero ojo que si lo sacáis. Ya no estaríais circulando legalmente. Porque sube bastante el sonido. Y aquí que tengo el motor de la CBX 1000 asomando. Pues hago otra toma. Ya veis cómo sobresale. Por ambos lados. El motor. La verdad que es una salvajada. Hay muy poquitas motos. Seis cilindros. Y vienen a ser la CBX 1000. Benelli 6. En cilindradas 7,5-900. Y la KZ 1300. Esta última refrigerada por agua. Estas son las tapas laterales. Que también las conseguimos desde E-Bike. Irían tal que así. Están un poco feas. Ya veis que diseño del antiguo propietario. Pero bueno. Se pintará. Y va a quedar excelente esta moto. Seguimos con una moto más moderna. Le retiro esto. Para que la veáis mejor. BMW R1150R. Fase de realización del asiento. Cierre en U. Pase en chapa. Al igual que en todas. Suplementamos esto en altura. Al tema tapizado. Ya veis ahí. Todos los elementos eléctricos. El escape es original. Se sustituirá por otro. Se nota que es una moto moderna. Ya que esto reluce por todos lados. Esto suciera de haber estado trabajando. Soldando con ella. Voy a mostrar también la parte delantera. Porque hemos instalado el foco. Y ha quedado muy bien. Es un foco de 6 pulgadas y media. A ver. Pongo la moto recta. Así igual parece un poco cabezona. De tener en cuenta que el depósito es gordo. Y aún falta el asiento. Y además esto es un primer plano del faro. Si la pongo lateral ya se ve mejor sin duda. Una moto E-Tube en vigor. 1.150. De las más gordas que tenemos ahora trabajando. No potentes sino de cilindrada. Hablo. El manillar se conserva. Lo que haremos es recolocar el velocímetro. Los testigos. Neutral, intermitentes, luces y demás. Elaborar el asiento. Y lo correspondiente con guardabarros, portamatrículas. Al igual que en la Kawasaki anterior. Y en todas las demás. Esta es una moto muy especial que tenemos. Quizás la recordéis de algún vídeo ya. Una moto Martin. Preparada en Francia por Moto Martin. Y como moto base cogía la Suzuki GSX 1100. Ahí lo tenéis. Cuatro cilindros. Es una moto de los años 84. Y la veis con el kit original. Pero a falta de pintura. Entonces bueno. Estamos restaurándola. Y el próximo paso después de la puesta a punto. Será la pintura. La moto está al completo totalmente. De esta podría hacer un vídeo largo. Explicándola en detalle. Por ejemplo tiene los mejores componentes de la época. Trenos Brembo. Los que tenía la BMW verde. La R100. Las llantas especiales para el modelo. Barras de horquilla de 38. De las más gruesas que había en la época. El chasis que era lo único que pecaban las motos. En la época. Porque eran muy frágiles y débiles. Bueno. Muy frágiles no. Algunos eran frágiles. Este es un chasis artesanal. Y se encargaba a Moto Martin. De toda su realización. Ya veis las soldaduras. Y luego se cromaba el chasis. Era característico de la marca. Estribilas traseras. Escape 4 en 1. Aquí tenía el propio soporte de la matrícula. Los filtros de aire. Antes había unos de época. Cónicos. Ahora se sustituyen por unos DNA. Esto es fibra. El velocímetro se rescata de la moto anterior. De la Katana 1100. Semi manillares. Ya los veis anclados. Vamos para esta parte. Sistema de amortiguador. Si no recuerdo mal. Un Coni. Ahí está. Y será una moto legal. Ya veis que tiene su cabida para el piloto de freno. Ahora hay que colocarle los intermitentes. Y el característico faro bifaro. Aquí tenemos otro proyecto en marcha. BMW R1100GS. Esta nos llegó desde Sevilla. Para un chico de San Sebastián. Esto lo tenemos marcado para cortar aquí. Por ejemplo. A la altura del guardabarros. El depósito se conserva al suyo original. La verdad que tiene un depósito enorme. Pero bueno. También queda bastante bruto. Y bonito. Se va a conservar el velocímetro original. 52.000 kilómetros. Se ubicará tal que así. Un poco más aquí. Correcto. Y con los testigos. Que también se conservan los suyos. Son algo voluminosos. Pero como os decía. El depósito igualmente lo es. Así que aquí va a quedar también perfecto. El kit Cafe Racer. Que viene a ser. Realización de un subchasis artesanal. Con su base de asientos. Puma moldeado y tapizado. Y soporte tras rueda. En este caso. Lateral. Ya veis. Bien grueso. Que cumpla con la inclinación. Soportes de los intermitentes integrados. Y bueno. Con ello estamos. Tenemos algún otro proyecto. En marcha. Que os los enseño rápidamente. Además de los propios personales. CPC también 100. Estamos con ella. CBX 1000. Aquí tenemos otras 6 cilindros. Ya veis. Con el depósito restaurado. Y el colín restaurado. El asiento recién tapizado. Se venden reproducciones. Esta funda. La hemos comprado de Bay. Y hemos tenido que adaptarla únicamente. A la espuma existente. Y este es uno de nuestros últimos proyectos. En marcha. Por el que se ha decantado un suizo. Así que un suizo nos ha comprado la moto. Y en breve pasará a taller. A manipulación. Una Yamaha XS 500. Ya veis que de motor. Estéticamente está perfecto. Y suena espectacular. Está en una posición. Cafe Racer. Con semi manillares. Pero pasará a una posición. Brad Style. Con manillar convencional. Aquí arriba. Elevado. Asiento plano. Así que nos quedaremos los semi manillares para nosotros. Y por lo demás. Como ya sabéis. Algunos proyectos propios nuestros. De puestas a punto. Nuestras motos de colección. Y voy cortando el vídeo. Que ya va para media hora casi. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y para cualquier información. No deis en comentarnos. Venga un saludo a todos. Hasta luego.